¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a pasarnos al jueguito ya directamente Y vamos a ver, estamos, seguimos en el monte Moon, después de haber cazado un Zubat, un Clefairy, un Geodude Bueno, en verdad he cazado dos Geodude, porque mientras iba a empezar ahora me golpeó uno, lo he cazado Y mi Mew ha subido de nivel, y Odis también, y Mew ha aprendido rapidez, ¿vale? Así que espectacular, hallamos una poción, la metemos en el Botiquim Y qué guay se ve el monte Moon, uy, 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 ese Clefairy Vamos a luchar contra este, y vamos a ver, vamos a ver En la cueva hay unos tipos muy sospechosos ¿Y tú quién eres? El cazabicho es este, ¿oíste? Amenazando ¿Vas a proteger tú toda la cueva? ¿Esto o qué? Eh Ojito, que me saco un Batample, ¿eh? Menos risas, compañeros Menos risitas, menos risitas Vamos a darle una rapidez Bien, 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 bien Tornado No me quita nada Es que Mew es un Pokémon espectacular, compañeros Espectacular La verdad Vale Bueno Vamos a hacer un pequeño recordatorio del equipo Para que, por si no venís de otros capítulos Tenemos en el Pokémon A Mew De Pokémon, perdón A Mew A Alberto, que es mi Pikachu Que es mi edición, es Pikachu Aunque ya he cazado un Pikachu, ¿vale? En el Bosque Verde Odis Bulbasaur Pidgey y Nidoran Sé que tengo dos tipos plantas Me sobra uno Pero Es que realmente Me quitaré a Odis Pero Como el siguiente gimnasio es tipo agua Me viene muy bien tener dos Sé que con Alberto me fundo todo el gimnasio de Misty Lo sé Soy consciente Pero Mejor prevenir que curar Dicen en mi casa Así que Vamos para allá Vamos a coger Estas cinco super bolas Más las cinco que nos dio Azul Que nos dio Gedi ¿Cazamos? No, no vamos a cazar este Venga, sí, vamos a cazar este Clefairy Clefairy Me corta el paso Vamos a apuntar Nivel nueve Uy, 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 uy Que me ha desviado ¿Por qué me hace como que le ha lanzado desde la izquierda? Si estoy con la derecha, chicos Estoy con la derecha A ver Clefairy Amigo Si estoy lanzando desde allí Así Uy, un excelente que nos llevamos Nos llevamos Pokémon Nos llevamos Pokémon ¡Vamos! ¡Claro que sí! A ver Estoy usando el mando Porque la Pokéball se me quedó sin material Además que cargando con la Nintendo Switch Yo creo que esto carga ¿No lo he intentado arrancar otra vez? No sé Luego lo intento Luego lo intento En el siguiente habitulito Vale Mew vuelve a subir de nivel Alberto sube de nivel Bulbasaur y tal Empieza a coger esto Empieza a coger Mucho nivel Mis Pokémon Y en nada En nada vamos a tener evoluciones Porque Bulbasaur Pidgey Y Odis Creo que Odis también En el 16 Evolucionan Y vamos a ver las primeras evoluciones del canal Y Pikachu ¿Pikachu en qué nivel evolucionaba? ¿En el 20 puede ser? ¿O con pilladra trueno? A ver si nos encontramos un Graveller Eso es A ver Si nos encontramos ya A los ¡Mira! ¡Jessie! ¡Ahí está Jessie, chavales! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ahí arriba a la izquierda estaba Jessie! ¡Bellsprout! ¡Bellsprout! ¡Chicos! ¡Un gran Bellsprout! A ver A ver Una rapidez Vale, vale, vale Constricción Cago en la leche Ya podrías hacer un desarrollo o algo así Que no me quitases vida A ver, quiero que Mew aumente Y que... Y luego ya pasaré otra vez al Bulbasaur A que aumente de nivel Me interesa Ahí está Mew, Mew, Mew A ver Aquí lo bueno es que Lo bueno y lo malo Que tenemos como un repartir experiencia Eso es positivo en una parte Y negativo en otra Porque si hay uno que ya no tienes extra Estraleveleado Igual no te interesa ¡Uh! Si está Jessie ¡Maldita sea! Eres más rápido de lo que pensaba ¡Ahí la chica está! A ver Vamos a bajar por aquí Tenemos un... Un chico Un despertar Oye Ni tan mal A ver Pokémon Si vamos a seguir Aunque sea hasta igualarlos Al nivel 13 Ni de la membra Así que... Está ahí un poquillo Está ahí un poquillo Que lo estoy dejando de lado No debería Pero bueno A ver que me saca el cerebrito Gustavo Vaya cara Chaval Uh Un grima Vamos a darle Una rapidez Y vamos a darle No fue muy buena Pero bueno Rapidez es mejor que Destructor Así que Ahí estamos Golpe crítico Y debilitado ¿Tiene más Pokémon? No me he fijado Si tiene más Pokémon Ganamos puntos de experiencia Vamos Gustavito En verdad debería subir a Bulbasaur Y que este vaya creciendo poco a poco Venga Lo subo un nivel más Vamos a enfrentarnos a este Y cogemos ese objeto Que hay ahí arriba a la derecha Vamos a coger eso Que el mando nos va a venir Un monkey Un fucking monkey Arañazo A ver cuando me saca No me saca mucho Vamos Monkey pa casa Monkey pa casa Y Nidoran sube Se estaba quedando atrás Pero Nidoran sube A ver El siguiente gimnasio Ya es Misty Debería Uy Si tenemos otro objeto aquí Un éter Un éter Que nunca sobra Vamos a ver Vamos a ver Que nos aporta este Un bote de repelente Para que no me entren Los bichillos Pokémon A ver Ya no hay nada Y si pulso esto Nada Uy Si aquí tenemos otra Otra chica Eh Enfrentate a mí Enfrentate a mí Pazador Anda Déjame que aumente Mi nivel Chica Chica Mierna Me saca un chulefeiri Y si saco a Nidoran Que tenía Vamos a sacar A Nidoran Que tenía Mordisco Efectivamente Tiene mordisco Vamos a darle Mordisco Oye Espero que me hayáis Dejado un buen Like En los anteriores Vídeos Que Ya vamos Por el quinto Ya vamos Por el quinto Espectacular Hasta ahora El juego Se ve espectacular Me encanta Lo bien que se ve Ah no Que mordisco Es claro Que es hada Si eso Me aprendo La tabla De tipos Doble patada No se como es Le quita muy poco También es Poco eficaz Ay 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 Rizo de fensa Ahora encima Si 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 Tu protégete mas Que ya veras De aqui salimos Mañana A ver Y si le hago Un picotazo Venenoso A ver si logro Envenenarlo Al menos Tengo esta Fafavor Y le quito Bastante masa Envenenado Y ahora encima Eficaz Vale Evitamos el ataque Y vamos a lanzarle Otro picotazo Venenoso Con el que Creo que muere Entre el picotazo O solo con el picotazo Ya directamente A ver Si Con el picotazo solo Perfecto Lada Pensé que el siniestro Mataba a Lada Es el revés El Lada yo creo que Mata el siniestro Vale, vale, vale Y aquí tenemos a este No bajé por las escaleras Anteriores No he bajado Por las escaleras Anteriores Quizás debería haberlo hecho Y este Por donde va Uy Un parás Vamos a por ese parás Y otro registro Más en nuestra Pokebex Oye Ya llevo unos cuantos O venga Parás Ahí ¡Excelente! Y vente conmigo Vente conmigo ya Venga, venga, venga ¡Vamos! Un registro más En nuestra Pokebex Claro que sí Y un sub de nivel Y vamos a ponernos A Bulbasur Creo que ahora Es el momento De levelear Hasta la saciedad A Bulbasur Hasta que evolucione Mínimo Lo que no sé Es si nuestro Pokemon inicial Pikachu Evoluciona o no No lo sé Vamos a ver Que nos saca este Y ahí tenemos Un montañero Un montañero Que nos va a venir Bien para este Querido Bulbasur Que por ahora No me han sacado Ninguno tipo piedra Un Sandriu Vale Vale, vale, vale Sandriu normal No tipo Alola Vamos a darle un látigo Cepa Y venga A ver qué tal Es súper eficaz Pero no le mato Pero no le mato A pesar de De la diferencia De nivel No le mato Venga Para tu casa Montañerín Montañerín Montañero Marcos Que cara La cara es un poco rara Tenéis que reconocerme Que esta cara De este montañero Es un poco rara Pero mirad Esa cara Por favor Un látigo Cepa Y se debería ir A la perra Placaje Me quitará Un poquito Pero va a ser suficiente Para matarlo Venga Ahí estamos Vamos No quiero Me saco un tío No quiero Cambiar No Vamos a llegar A este Lanzarrocas Qué perro Vamos allá Es súper eficaz Ahí estamos Vale Que nos hemos vencido a otro Y Odi sube A nivel 14 Ojito Quiere aprender Sornífero Pero si tienes Puelvo Veneno Paralizador Sornífero Que voy a quitar ácido Qué precisión Tiene paralizador 75 Y sornífero 75 Yo creo que me interesa Sornífero En vez de paralizador Yo creo Yo creo que Va a ser lo más conveniente Y si no Ya se le recuperará Y ya está A ver Si pasar esto Nos lo vamos a pasar Con la gorrita Ah que sí Chicos Un objeto más Y un tío más Al que enfrentarnos Una perla Para qué sirve una perla Ah perla Perla grande Y perla Esto es para vender Vale 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 Esto es uno Que nos da 10.000 Y el otro 5.000 Por qué monedas Llevas un porrón De pokeballs Claro Cuando me quedan Pocas Ah Aquí este me regala Pokeballs Oye La verdad es que No muchos Pokémon me han salido ¡Miau! ¡Miau! Vete por ahí Anda Sal corriendo Que la voy a por todos vosotros ¿Y esto? Va Vamos a seguir bajando A ver Otra pokeball Aquí ¿Este Zubat Viene a por mí? No ¡No! Bueno Vamos a cazarlo Vamos a cazarlo Que así cogemos Algo más de nivel Vamos a cazar Uff Genial ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Cuántos Pokémon Aquí abajo Me cago en la leche? A ver Que estoy agarrando mal El mando ¡Uy! ¡Una del Team Rocket! Parece que vamos Por el buen Camino ¡Qué guapa la R! Un Drowseek Me puede dar la turra Vamos a lanzar Un Drenadoras Porque este Me puede dar la turra Drenadoras No me fastidies Hipnosis ¡Ay, ay, 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 ay! Que me va a dar la turra A ver Drenadoras Si no saco otro Pokémon ¡Qué Pokémon! ¡Sago otro Pokémon! ¡Uff! 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 Vamos a sacar a Alberto Que hace mucho que no juego con él Claro que sí Vamos a darle ahí Un Impact Trueno Confusión Confusión ¡Qué perro! No me confundas, eh Y llévate un Impact Trueno ¡Pa' tu casa! Vamos ahí No se paraliza Ha usado confusión Ya verás Me confunde antes De que yo No me lo puedo creer Macho A ver Vamos a sacar a Mew Y vamos a darle una rapidez Que yo no me quedan muchas, eh Y me da a mí A este no lo confundes Es poco Vale Es poco eficaz Y me da a mí Que voy a ir a curar Antes de seguir hasta el Team Rocket, eh Porque si no voy a estar Mal dicho Jodido Esa palabra no se debe decir Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Sí! No nos llevamos por delante de Mew Tenía que haber sacado a Mew Antes que a Pikachu Pero bueno Pidgey sube el nivel 14 No está nada mal ¡Ay, ay, ay! Hallamos una poción ¿Vale? Y continuemos Un Parash Un Geodude aquí Que me hacen la envolvente Y están aquí Oye Es el negro de ahí ¿No es un fósil? ¡Adelante, Mew! Tráenoslo ¡Mew! ¡Mew! Ah, que puedo pasar de ellos Vale Voy a hablarles Ni Mew Ni Gaitas No te hagas el remolón Y obedece Pues no hay nada más con estos Voy a continuar A ver ¡Joder! Qué largo es este pasillín Vamos a coger esto Un revivir ¿Me enfrento a esta tía Y voy a curar? ¿O voy a curar? Venga Nos enfrentamos a esta chica Vamos a curar Qué guapa la R de Team Rocket Despegaréis de nuevo Como siempre ¡Bullback Star! Vamos a sacar a Pikachu Y que se carga ese ¿No? Porque este está dormido Asume un poquito de daño con Pikachu Innecesario Pero bueno A ver Debería ir sobrado Con dos Pokémon tipo planta Y Pikachu tipo eléctrico Debería ir sobrado En el gimnasio de Misty Un absorber Y venga Impact Trueno Ahí está Y venga A dormir Zubat Compañero Muchas gracias por participar Podría usar un despertar A ver Esta piedra Me tiene que dar algo No me da nada ¿En serio no me das nada? Buu Vaya caca Ah, el de los fósiles ¡Eh! Las manos quietecitas Los fósiles Los fósiles los he encontrado Así que me pertenecen No sé a quién prefiero Si o Manite O Kabuto O Kabuto Casi prefiero a Kabuto A ver A ver Con Voltor Voy a sacar a Odis Porque tipo eléctrico Ni me va Ni me viene Tudorúm 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 Pantalla luz Ojito, eh Vamos a darle Buff Es que tampoco tengo Voy a envenenarlo Pueblo Pueblo veneno ¿Por qué me evitan siempre el ataque de polvo veneno? Pero no tiene un 75 de... Vale, vale Al fin se envenena Cago en la leche Vamos a ver Vamos a ver Luchar Vamos a... Vamos a darle un ácido Para continuar ese envenenamiento A ver cuánto le quita Uh, le quita, eh Pensé que le iba a quitar bastante menos Y con el envenenamiento Vale, ahora le voy a dar un absorber Por recuperar un poco Con los placajes que me está haciendo Porque aunque no le quite apenas nada Me recupero Yo creo que tanto como... Como me quita él Igual más, eh A ver De 31 a... 35 Recupero un poquito Y con el veneno se va debilitando cada vez más Creo que está bien Ahí está La pantalla de luz ya se ha ido Hace un plagaje Cago en la leche Y un golpe crítico Me cago en... Vale Y muerto A ver qué nos saca Alberto sube nivel 15 Espectacular Onda trueno Onda trueno es para paralizar A ver Onda trueno es la que paraliza Sí Vamos Buff Por doble equipo Sí, por doble equipo Porque tengo estafa A favor Turun 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 Ay Magnemite Pues vamos a mantener Y vamos a hacer la misma estrategia El jueguito salió En el día de hoy Y fui esta mañana A por él Como un Locatis Y... Oh, que no le afecta Pues sonífero Sonífero A ver Ha evitado el ataque Me cago en la leche Me va a dar la turra Me va a dar la turra A ver Vamos a sacar a... A Mew Tengo solo 10 rapidez No quiero que me des la turra Tío No enturrae Magnemite Magnemite A ver Rapidez Rapidez Vamos a ver La rapidez No le quita mucho No es muy eficaz Super Sónico Me va a confundir No enturrae A ver Pokémon Pikachu Adelante Compañero No podemos dejar Que nos confundan Tanto Tío Porque después tendré Más ataques Más Combates Impatrueno Que no me va a hacer Nada Y con este Ya tengo más nivel De... De diferencia Así que Doble patada No creo que le haga mucho ¿No? A ver ¡Pum! Ostras Y tanto que le hace Pero este no es eléctrico puro Va Me da igual Será por el... Por el nivel Porque Todos reciben aquí Magallón De puntos De experiencia Hay el cerebrito Me da 400 Y vamos Creo que me voy a Decantar por Kabuto ¿Eh? No 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 te voy a cazar No me apetece Por muy grande que seas Compañero No No me apeteces Fósildomo Quiero el fósildomo Pues ese para mi A ver ¡Alto ahí! Bueno, 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 bueno Jesse James Ese fósil nos pertenece El ninjato Habla con el otro Anda Pero tú como has llegado Hasta aquí tan deprisa Porque estás entretenido Hijo mío ¿Os habéis entretenido? Somos el Team Rocket Yo soy Jesse ¡Sí! ¡Claro que sí! Y yo soy James ¡Meow! Y vamos a hacer Y nos vamos a hacer Con ese fósil Por las buenas O por las malas Combate doble Y tengo uno dormido ¡Me cago en la leche! Sacaré a Mew Vale, pero ahora no están Confusos Bulbasur y Alberto Bulbasur está dormido Así que Vamos a cambiar a Bulbasur Por Mew yo creo O por Pidgey Por Pidgey Yo creo que Pidgey Es una buena opción Están los dos Nivel 12 Y vamos a luchar Con Pikachu Una doble patadita Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Por Pidgey Que nos puede fastidiar Bien fastidiado Bulbasur ¡Ven aquí! ¡Turum, turum! No le quito nada No es muy eficaz Ácido Ácido nos da los dos Y que me bajan La defensa Y gas venenoso ¡Nonturrae, tío! ¡Nonturrae! Pidgey ha evitado Pero... ¡Buah! A ver Vamos a luchar Vamos a hacerles Un tornadito A Koffing Y... Un impatrueno A Koffing también ¡Turum, turum! Le quita bastante ¿Le mataré? No le mato No le mato Constricción A Pikachu Las venenos otra vez Para el Pidgey, ¿no? Esta vez Alberto ya está envenenado Y Pidgey ahora ¡Aaah! Y la constricción Vamos a sacar a Pikachu De ahí A ver Esto es Pidgey Pidgey, Pidgey, Pidgey Con un tornado Puedo matar a Koffing No Con un tornado No mato a Koffing Vamos a hacerle Un ataque rápido Y a Pikachu Y a Pikachu Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Y... Ni Doran Ni Doran Venga, que es tipo veneno Y le puedo hacer un par de mordiscos No se puede... No se puede... ¡Ah! No puedo cambiar Con la constricción Pues nada Tikachu muerto No, venga No vamos a matarlo No vamos a dejar que muera Esto que hace Problemas de estado Vamos a usar en Alberto esto A ver si nos es rentable Sube a 28 los PS Y el ataque rápido Mátalo Vamos Venga, venga, venga El resto del equipo Mu sube a nivel 14 Espectacular Ni Doran también Vale Usa ácido ¿Por qué ácido? A los dos, tío No me lo explico Vale Y la mirada de la constricción A ver Tornadito Icons Y con este Un impactrono Y a tomar vientos Y a tomar vientos Directamente Le quito la mitad de la vida Tornado Y Ese ácido Más la constricción Más el veneno Yo creo que mueren ambos ¡Ah! Pinti debilitado, tío Y ahora La constricción Me va a matar A dos Vamos a sacar a Mew A ver Con una rapidez Debería morir Rapidez ataca A los dos Y vamos a darle El impactrono A esto Pero el veneno Yo creo que me va a afectar Igualmente Mi Pikachu Va a estar debilitado El veneno El veneno Vale Ganamos No No me mata el veneno Voy a tener que salir Es bien Es raro que despegue La velocidad de la luz Vale Esto ya es para subir Vale Aquí no tengo nada Y estoy en la ruta 4 Vale No era lo que yo quería Pero no está mal A ver Hay que investigarlo todo Si no yo voy a investigar esto Antiparalizador A ver Vamos a ver Tengo bien a Nidoran hembra Y a Mew Pero vamos a poner a Odis De primero Por el hecho de que Ahora viene Misty Y si antes de llegar a Misty Tengo que darle ahí Un par de combates Habrá que dárselos A ver Por aquí Ahí hay una Pokeball A ver por donde la puedo coger Joder Tengo que ir a Narnia Y aún yendo a Narnia Ya tengo a Sambri No lo quiero Lo siento Compañero Si, si quiero A ver, a ver, a ver Otro Monkey Y venga Estoy pensando yo Que vamos a ir dejándolo Por aquí Chavalotes Vale Voy a ir dejándolo Por aquí En medio de Una vez ya vencidos A los del Team Rocket Espero que os haya gustado El vídeo Si es así podéis Dejarle un buen like Un comentario Vosotros Lo que vosotros deseéis Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis